¿Qué estaría diciendo el señor Núñez si los datos de Castilla-La Mancha fuesen los datos de la Comunidad de Madrid, que son tres veces peores? ¿Qué estaría diciendo el señor Núñez si esta comunidad autónoma no hubiese preparado la vuelta al cole como si lo ha hecho y no lo ha hecho la Comunidad de Madrid? Que sean serios. Les pedimos al Partido Popular del señor Núñez que sea serio, que se una al pacto y que deje de hacer política con esta situación.